En próximos días podrían ser reparados los semáforos de las esquinas de Libertad con Hidalgo y la de Daniel Soto con Sebastián Ortiz, así lo informó el jefe de alumbrado público Rubén Felipe Magaña Hernández. Mire, no está trabajando porque se quemaron las tarjetas de los módulos, ya se encargaron las tarjetas, están por llegar, de aquí al viernes probablemente ya las tengamos y una vez que las tengamos, inmediatamente las instalamos para que pongan en funcionamiento los semáforos. ¿Y el tiempo de instalación? Un día y medio por semáforo. Cabe recordar que el semáforo de Hidalgo y Libertad se descompuso en el mes de noviembre del 2013 y en esa ocasión el entonces director de servicios básicos Jesús Santos Sosa mencionó que le pedirían a la empresa que instaló estos semáforos que los reparara haciendo válida la garantía, la cual a decir del exdirector es de 10 años. Pues ahorita estamos abocados a lo que son los bulevares y los parques, Parque Juárez y Parque Hidalgo. O sea, dejarlo reparados con las luminarias que están, reparadas en su totalidad. Obviamente falta muchos arbotantes todavía, eso vendría ya en la segunda etapa. Sí, el ingeniero Orlando es el encargado de chequear diariamente, hace un recorrido a todos los semáforos aquí en la ciudad para si alguno falla, algún foco está fundido, se cambia inmediatamente. Esta información la brindó el jefe de alumbrado público, pues al parecer a la directora de servicios básicos Aurora Susu Nagasoto no le gusta dar entrevistas. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.